Bueno, bienvenidos al canal de Fulsero y Paraná En esta ocasión, la segunda parte del video de las herramientas para hacer instalación de aires acondicionados, por lo menos las que tengo yo y las que uso y las que he estado usando hasta el momento y algunas que voy cambiando que se van rompiendo y que las tengo que ir renovando así que, bueno me había quedado que me habían reclamado que no había mostrado la bomba de vacío, ya la conocen aparece en un montón de videos la bomba de vacío que tengo es esta de dos etapas es una bomba de vacío genérica como verán, y bastante pesadita ya está bastante ya está bastante usada la bomba, incluso se le salió la chapa que dice los datos que tiene la bomba por ejemplo, dice que es una bomba de dos etapas, de 4 CFM no entiendo bien el ultimate vacuum que dice que es el vacío máximo que logran no entiendo porque dice 5 por 10 menos 1 PA no sé cómo sacar la fórmula esa el voltaje es 220 y el motor es de 1 tercio HP y lleva, dice, 220 milímetros de aceite no dice tipo de aceite algo muy importante que la bomba de vacío deberíamos saber que qué bomba llevan si es aceite, por ejemplo, vacío mineral o es algún aceite sintético pero bueno, no lo dice ya la he desarmado varias veces se me ha caído varias veces como verán, está pintada la parte de acá atrás se partió aquí esto que es donde se carga el aceite también está partido del plastiquito eso es porque se ajustó mucho y se terminó partiendo se han estado desgastando algunas zonas esta carcasa también está un poquito abollada y partida así que ya viene el momento de conseguir una bomba nueva seguramente la seguiré usando pero en el taller si me compro una bomba nueva estoy buscando auspiciantes así que si algún auspiciente está viendo necesito una bomba de vacío nueva la que tengo hace muchos años ya que la tengo yo le calculo 16 años por lo menos que la compré a esta bomba de vacío y anda espectacularmente bien nunca se le hizo ningún service de nada excepto desarmarla controlar aquí tiene un capacitor aquí adentro no sé si se alcanza a ver y cambiar el aceite constantemente la bomba vacío es desarmable incluso las patas de gomas que suelen tener aquí abajo ya no las tiene más o sea, tengo que poner nuevas como para que apoye porque apoya pero ya no están más las patas de goma así que a pesar de que es una bomba de vacío genérica me ha resultado muy muy bien ustedes tienen que comprarse alguna bomba por lo general no hay bombas de vacío que sean malas o marcas que vamos a decir esta marca es muy mala tendrán sus cositas pero a mí me ha resultado especialmente bien esta bomba de vacío algo que también a veces uso es el detector de metales en las paredes eso es parte de la instalación también me olvidé de decirles este detector de metales se lo voy a dejar aquí arriba en una pestañita si ustedes no lo conocen de cómo se usa y también es inductivo este sensor si hay corriente en algún lado también sirve para medir creo que pilas o baterías tiene diferentes tipos de sensibilidad incluso tiene una luz para iluminar está muy bueno se alimenta con una batería de 9 volts así que le dejo aquí arriba la pestañita para que ustedes vayan a verlo si no lo conocen yo hice un video sobre ese detector de metales se usa para pasarlo en la pared para ver si no hay alguna cañería o algún cable puede ser de gas o eléctrico que nos pueda llegar a estorbar durante la instalación algo que tenemos que tener en cuenta también son las escaleras que usamos ya que están en riesgo nuestra seguridad y a veces hasta nuestra propia vida como verán yo tengo tres de estas escaleras que son articuladas de aluminio y por ejemplo estas dos se estiran así en línea recta contra una pared a 3 metros 70 son cuatro tramos de tres escalones y esta es de cuatro tramos también de cuatro escalones que se estira hasta 4 metros 70 son bastante seguras a mi me han resultado muy buenas muchos preguntan pero la soportan todo la verdad que a mi me ha resultado muy bien para que tantas escaleras bueno como dije esta llega hasta un primer piso tranquilamente desde abajo y esta bueno un poquito menos pero a veces hay que usar las dos como son livianas se pueden llevar a cualquier lado tranquilamente y por ejemplo si hay que subir a un techo y después caminar y subir a otro techo ponen dos escaleras porque si no hay que andar recogiéndola o haciendo ese tipo de trabajito yo la verdad que me han salido buenas hay de diferentes calidades también hay algunas escaleras que verán que son de colores esas son de fibra de vidrio también son muy buenas así que elijan una buena escalera yo las de madera no las recomiendo yo si una vez me caí de una de madera se resbaló para el costado y me lastimé un poco así que no las recomiendo por eso es que uso siempre todas las escaleras de aluminio de todas formas siempre hay que tener un calzado adecuado que calce en el escalón cuando uno utiliza quede calzado y no se resbalen y también tener que no subir con los pies mojados a una escalera de aluminio porque suelen ser media resbalosa pero después son muy seguras algo que no había mostrado también es el interior de esta caja que mostré yo en el video anterior que había comprado y el interior de la caja es así también es una caja sellada aquí con una goma y a ver si no se me cae voy a mostrarle ahí el interior viene con diferentes partes que se pueden colocar voy a estar mudando un poquito los tornillos aquí voy a poner seguramente los tornillos algún tarugo o tacos aquí hay alguna otra herramienta suelta y aquí también puedo poner otros tipos de tornillos arandelas y demás y aquí esta tiene una tapa así que se puede poner aquí adentro aquí así que era algo que no le había mostrado en el video anterior esto cierra así muy sellado tiene una certificación IP65 así que aguanta muy bien también si nos agarra una lluvia o algo no se va a entrar el agua dentro de la caja de herramientas me dijeron que era a pesar de que la parque de Milwaukee es de Estados Unidos la fabricación ahí lo dice en los proyectos que trajo es hecha en Israel me dijeron que es la misma fábrica que hace las cajas Keter así que muy posiblemente pero es de altísima calidad es otro estándar de calidad por lo que lo hace que no sea una caja de herramientas caras porque estamos pagando por algo de muy buena calidad me sale más caro algo que me dura poco y se me rompe y eso es más caro que comprar algo de calidad que sabemos que no va a durar bueno como verán tengo una caja aún más grande que llevo adentro del vehículo voy a tratar de mostrar esta caja muy grande que llevo acá adentro llevo herramientas también algunas algunas herramientas están aquí acá adentro incluso vamos a abrirla la cañería que uso para trabajar ahora hay de todo aquí adentro ahora está un poco desorganizada pero como verán llevo los rollos de caño acá adentro ahora me faltan algunos ordenarlos y colocarlos llevo muchos también alargadores para hacer la integración de diferentes largos este tiene como 5 metros tengo otros 2 de 10 metros y tengo otros de 22 metros así que es una caja que me entra todo aquí dentro no está todo desorganizado o tirado adentro del vehículo sino que aunque está un poco ahora desorganizado está todo dentro de esta caja incluso como verán aquí tengo otras pinzas amperométricas tengo el lo que es el termómetro infrarrojo y algunas otras cosas tengo aquí la caja de otras pestañadoras que la uso para reparar incluso aquí dentro llevo lo que es el mapa así que bueno si ustedes creían que era la única caja de herramientas que tenía eran esas no tengo esta también pero es una forma de organizarse para no estar tirado todo dentro del vehículo y que bueno yo sé que cintas para envainar algunos aislantes los tengo acá adentro tengo capacitores tengo tarjetas electrónicas que eso después lo vamos a mostrar en el tercer video que vamos a hacer porque ya de instalación creo que ya no voy a mostrar más nada pero sí el video que es sobre herramientas para reparar el aire acondicionado tanto si hay que soldar como si hay que cargar gas un equipo o repararlo electrónicamente también así que esas herramientas son ya de reparación estas las que les mostré en el primer video y en este son de instalación solamente bueno espero que les haya gustado el video si es así nos pueden regalar un like si no están suscritos también se pueden suscribir también tienen la posibilidad de unirse como miembros apoyando o patrocinando el canal así que tienen ciertas ventajas el ser miembro del canal de Full Service Paraná también puede pasarse por el blog aquellos que no los conozcan es fullserviceparaná.blogspot.com.ar seguimos en Instagram y Facebook Full Service aire acondicionado muchas gracias por ver el video hasta acá un saludo y nos vemos hasta la próxima